El grupo musical barranqueño Orquesta Terranova ha dejado en alto el nombre de la ciudad en su reciente victoria en el carnaval de Barranquilla, donde recibieron la premiación de un congo de oro en la categoría de merengue. Orquesta Terranova también recibió este premio año pasado en el 2023, por lo que esta sería su segunda victoria consecutiva de dicha premiación. La agrupación con alegría recibió el premio en la tarima y da muestra de la calidad musical que nace en la ciudad, ya que el carnaval de Barranquilla es un evento de suma importancia a nivel no solo nacional, sino que incluso también internacional.